Ya no es tal más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue la religión Y entre esos yo encontraba El calor que le entraba El amor y la pasión Que la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio noche a mi vida A tu canto la después Ay, que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no es tal más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrir más Que la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándole después Ay, que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no es tal más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrir más Para luego sufrir más Para luego sufrir más